Como casi siempre Pero el mío es raro Y aunque esté desordenado Es impermeable al dolor La felicidad es un maquillaje De solo y sanable Desde que no estás Siempre serás Bienvenido a este lugar A mi lista de obsesiones De noves a vida ¿Cómo recordarte Sin mirar atrás Yo nunca olvidaré El último vas Cuando todo acabe Y el silencio abre Solo tus pupilas Sabrán que fue verdad Y entre los cristales Pedacitos de esa tarde Donde comenzamos a soñar La felicidad es un maquillaje De solo y sanable Desde que no estás Siempre serás Siempre serás Bienvenido a este lugar A mi lista de obsesiones De noves a olvidar ¿Cómo recordarte Sin mirar atrás Nunca olvidaré Nunca olvidaré